Aquí es donde se vuelve realmente interesante. Hay una segunda oportunidad de lanzamiento para comenzar rápido para los que lo toman en serio y quieren empezar con un éxito inmediato. Esto se conoce como el sistema dual. Para comenzar con el sistema dual, necesita lo que se conoce como un paquete de negocios. Hay Bronze, Silver, Gold, VIP, Premium y Premium Professional. Puede encontrar los precios actuales en su back office. La primera ventaja de estos paquetes de negocios es que lo llevan directamente a la posición de Bronze Supervisor, lo que significa que inmediatamente usted obtendrá el 1% en el sistema Unilevel. Comenzando con su paquete Silver, se le hará entrega de oro. Es por eso que el precio del paquete tendrá algunas fluctuaciones. Los paquetes Premium y Premium Professional incluyen lo siguiente. Promoviendo los paquetes de negocios Carat Bars con nuevos socios, podrá generar hasta 20% de comisión directa por cada venta, dependiendo del paquete que elija cuando se una y los pagos son semanales. Los paquetes de negocios también contienen Bonus Cards, las cuales pueden dar a nuevos socios o clientes un descuento. Con la Bonus Cards de 100 euros, el cliente obtendrá un descuento de 100 euros aplicable en la compra de K-Exchange, Branding Cards y paquetes VIP. Con la Bonus Card de 3%, el cliente obtiene un descuento del 3% aplicable en todas las compras de oro. De hecho, el mejor es el bono de equipo doble. Simplemente forma dos piernas, o de hecho, dos equipos, una a la izquierda y una a la derecha. Todos los nuevos socios recomendados por usted y su organización se dividirán en dos equipos. Este cálculo se basa en unidades y podrán ir hasta abajo sin límite alguno. Por ejemplo, un paquete Gold equivale a 50 unidades. Si consigue 50 unidades en una línea y en la otra 25, generará comisiones. Lo anterior es llamado cerrar un círculo. Que tanta sea la comisión de cada ciclo dependerá de usted. Si cuenta con un paquete bronce, recibirá 20 euros por ciclo. Con un paquete Gold subirá hasta 60 euros y con un paquete VIP hasta 80 euros, lo cual es 8 veces más. Los genios de las matemáticas entre ustedes se darán cuenta de que en realidad vale la pena ingresar con el Gold o VIP, ya que se pueden multiplicar rápidamente sus ingresos. Todo el asunto se limita a 180 mil ciclos por semana. Es una oportunidad de ganar en todo el mundo para su organización. Una vez más, para aclaración. Si consigue arreglos de Branding Cards para empresas o clubes deportivos o para reclutar nuevos socios o sus socios hacen lo mismo, cada vez que llegue a las 25 y 50 unidades, lo que significa un ciclo, se le paga. Sin embargo, no más de 180 mil ciclos de una semana. Este sistema ya está promocionando a miles de socios en todo el mundo un ingreso respetable y cientos ya son económicamente independientes. Así que, ¿cuándo va a comenzar con nosotros?